The Avengers Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Mando pa'l carajo a to' el mundo Taco, cartera y labial En su uniforme lo conozco yo Que está soltera lo presiento yo Y puesta pa'l perreo igual que yo Guayao con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Les gusta el reggaetón y el humo Un perreo lento en lo oscuro Les gusta coquetear con el pelo suelto Ella rompe la dick y tiene to' los jebos Ella tiene un man así Que la pegue a la pared y la haga sentir Ella mezcla el tussy con un poco de weed Baila encima al popo con el ritmo del beat Que no pare GZ Perreo, jackeo, no le hablen de amor Quiere guaguayeteo Ese booty quiere joda Estar soltera está de moda DJ por la demo pa' que lo mueva No tiene que decirle que está buena Eso ya lo sabe bien La disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' que, pa' que, pa' que Y yo la pillo en la pared Y la piento en la nalga Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Esto se puso bueno y na' Tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi Antes del motel un sushi Te la trae baby tu sí Que eres una como tú ninguna Siempre mojadita y juicy A ti te gusta que tú y yo Perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero Así que dale Porque ese tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa' casa Música en la terraza Y baby Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' que, pa' que, pa' que Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' que, pa' que, pa' que Te vino mi music la provoca Con dos copas de vino Se pone un poco loca Mamacita Entremos en calor Yo vine a bailar Yo no vine aquí a hablar de amor En la pared perreamos Esta noche No vine aquí a nadie Solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' que, pa' que, pa' que Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' que, pa' que, pa' que Pa' que, pa' que